La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¡Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor! Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. ¡Dichoso es ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber! Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde celebramos la buena noticia de Jesús cada día. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de la rendición de cuentas. El Señor nos da una lección magistral. Nos compara con esos servidores que tienen una gran responsabilidad. No podemos vivir tratando a los demás de manera miserable, abusando del poder, maltratando, porque no está el amo. Nuestro amo es Dios y lo ve todo. Quienes procedan así serán despreciados. Y quienes procedan rectamente serán apreciados por Dios. Dios nos ha regalado una serie de dones y talentos para ejercerlos con responsabilidad, para ponerlos al servicio del otro. Los ministerios, las responsabilidades, los cargos, los servicios, no son privilegios. Son encargos que en su debido momento nos reclamarán una rendición de cuentas de parte de Dios. Y tú, ¿cómo están tus cuentas preparadas para cuando Dios te las pida? Hoy doy gracias a Dios por el don de la vida y por el don del sacerdocio. Hace 11 años el Señor me regaló este don tan hermoso que coloco al servicio de ustedes. Que cuando el Señor nos pida cuentas, ustedes y yo estemos dignamente preparados porque hemos servido haciendo sencillamente lo que teníamos que hacer. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.